Están en su canal Dementes Deportivas, toda la información del mundo del deporte. Alexis Sánchez se vistió de héroe, apareció en el descuento para anotar un empate que le sirve al Inter de Milán e ilusionarse con el bicampeonato. De villano a héroe en pocos días, ese es el escenario de Alexis Sánchez que logró rescatar un punto para el Inter de Milán al anotar el gol del empate contra el Torino cuando el partido ya terminaba y parecía que los del Inter se iban derrotados. De esta manera, Sánchez entierra la expulsión sufrida ante el Liverpool la semana pasada. De esta manera, reaccionó la prensa de Italia al gol de Alexis Sánchez. La Gaceta de lo Sport escribió, Sánchez salva al Inter. En el minuto 93, Edin se muestra brillante al asistir a Sánchez, que encuentra el córner y cierra una semana de emociones fuertes. Sánchez, que durante la semana se había llevado toda la culpa de la eliminación de la Champions, al final con la fuerza de los nervios más que con el juego, encuentra el gol del empate frente a los toros. Corriere de lo Sport escribió, Sánchez salva al Inter en el minuto 93. Sánchez empata, pelota blanda en el área donde toca primero Deco para Sánchez, que al soltar, patea primero metiendo a Bericha y el partido se iguala uno por uno. Corriere de la Cera escribió, Sánchez salva al Inter. Partido intenso y bonito, lleno de oportunidades entre Turín e Inter. Termina en empate uno por uno, firmado por Sánchez en el minuto 93, tras la ventaja inicial del Bremer, protestas por el penalti no concedido a Belotti. Los Nerazzurri son terceros a cuatro del líder Milán. En el final Torino casi hace doblete, luego empata Sánchez en el 93, tras una buena combinación con Deco. No se olviden de suscribirse al canal y darle clic a la campana para que puedan recibir las notificaciones.